Como lo anunciamos, ya nos acompaña en nuestros estudios Fabiola de la Cuba, embajadora cultural del Perú en el mundo, quien va a presentar un espectacular show musical por el Día del Padre. Bienvenida Fabiola, gracias por estar aquí el día de hoy. Pamela, muchísimas gracias, un placer realmente estar aquí con mi elenco para invitarlos a este gran espectáculo que vamos a hacer este jueves 16 de junio en el Brisas del Titicano. Molienda de Sueños, ¿cómo se llama? Molienda de Sueños es un espectáculo transformador que celebra la vida, que celebra el Perú y además celebramos el Día del Padre, hemos estado full ensayos, estamos así con grandes elencos de danza del país, estamos con un marco musical excelente dirigido acá por Hernancito Felipa y bueno, muy contentos porque hemos preparado este espectáculo durante muchos meses. ¿Y qué es lo que la gente va a poder ver? Música y danza de las 25 regiones, es un espectáculo muy completo, es transformador, es una celebración a la vida, a los cambios que han habido para todos nosotros porque después de pandemia, la verdad que todo el elenco se siente transformado, lleno de vida y de ganas de transmitir ese positivismo a la gente porque la humanidad entera de verdad se ha golpeado, ha cambiado, pero tenemos que transformar eso para algo mucho mejor y en eso se andamos. Y quizás uno de los sectores que ha sido más golpeado es el sector cultural, el de la música, el de la danza, en general de nuestros artistas, ¿cómo es ese proceso de reencontrarse con el público, de poder recibir al público nuevamente? Absolutamente, Pamela ha sido el sector que creo que más ha sufrido las consecuencias a nivel de inactividad, pero justamente por eso es que nos hemos concentrado gran cantidad de artistas, que son los que vamos a ofrecer el espectáculo, 300 bailarines me acompañan en escena, es un show imperdible en realidad y queremos compartir con el público toda esa alegría, esa fuerza, esa garra que existe al salir a bailar después de tantos meses de estar inactivo. Y además que así nomás uno no tiene la oportunidad de ver danzas de todas partes del país en un solo lugar. Así es, bailar, música amazónica, guainos, todo el folclor costeño, marineras, soleros, afros, tenemos también de la zona de Puno, la música altoandina, es un espectáculo completísimo, de video, arte, danzas, muy buena música y en realidad un concepto bastante completo, diría yo. Y además porque después de lo que hemos vivido el día lunes, que quizás la gente se siente un poco triste, un poco decepcionada, necesita una buena inyección de peruanidad. Así es, nosotros siempre alentando a las personas y alentando como no a nuestra selección en buenos momentos o malos momentos, en realidad la entrega es lo que se aplaude, esa entrega, esa agarra, esas ganas. Y bueno, nosotros continuamos alentando al Perú desde nuestra trinchera, que es el arte. Ahora, es una sola función. Una sola función. La gente tiene que apurarse. Sí, 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 sí. Las entradas están a la venta, Pamela, en Teleticket, ya sea virtualmente y en cinco módulos presenciales de Teleticket, o también al 999-414-4465. 999-414-4465. Pueden llamar, quedan poquísimas entradas, gracias a Dios. Así que... Ha habido buena recepción. Sí, queremos que esté repleto, ¿no? Tiene una capacidad buena, tiene seguridad en la parte externa, tiene todas las condiciones óptimas como para ver un espectáculo a todo dar. Así que, nos invitamos a todos con todo nuestro amor. Y nosotros te invitamos a ti, Fabiola, para que nos puedas deleitar con una muestra de lo que va a ser Molienda de Sueños. Vamos, Pamela, gracias. Muchas gracias. 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 La carana va a empezar Al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar Y ajustense el pantalón La carana va a empezar Al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar Y ajustense el pantalón Saca cholo, chispa de suelo, sí Agitando el gran compañero, no Saca cholo, chispa de suelo, sí Agitando el gran compañero, no Marinera de mi tierra No hay otra igual En costa, montaña y sierra Es baile tradicional Marinera de mi tierra No hay otra igual En costa, montaña y sierra Es baile tradicional Saca cholo, chispa de suelo, sí Agitando el gran compañero, no Saca cholo, chispa de suelo, sí Agitando el gran compañero, no Marinera de mi tierra Que se baila hasta en el cielo Quiero cantarle a mi tierra Versos de mi inspiración Y es que en el norte se encuentra la cuna De la tradición Adentro con la segunda Bailas arriba, señoras y señores Aquí en el campeonato nacional Que se siente la peruanidad ¡Eso es! Como dicen los pisos Quiero cantar marinera A ti mujer de Perú Que cuando bailas se encanta Si no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia Con salerón y emoción Por eso te has provocado En mí toda esta pasión La magia de tu sonrisa Tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Y tu irradiana belleza con él